La Playa Changa de Coquimbo La Playa Changa de Coquimbo Acá, desde pequeño, a eso de cuando yo tenía 7 años de edad, junto a mis hermanos solíamos vivir acá en la época de verano en las rucas donde dormíamos, que nos invitaban nuestros tíos de los cuales ellos vivían de la gracilaria, de esta alga esos recuerdos jamás se olvidan donde soñábamos con mis hermanos y con mis primos en convertirnos alguna vez en gente de mar del cual hoy en día soy muy agradecido de la vida por haberme convertido en un pescador artesanal en un hombre de mar, un marinero mercante y un gran emprendedor También nos gustaba venir acá al sector Caleta de Pescadores de Coquimbo donde el cual el día de hoy ellos, los pescadores artesanales han visto crecer, me han visto progresar también del cual también hoy en día con orgullo puedo decir que soy parte de ellos soy un pescador también, artesanal como ellos, un hombre de mar, un marinero mercante Bueno, este es el Sindicato de los Delfines el lugar que me cobijó cuando comencé a emprender y esta fue la primera pescadería que yo obtuve cuando me inicié acá en el Sindicato de los Delfines de lo cual me convertí en dirigente social y me ha visto proyectar durante muchos años posteriormente con el tiempo fuimos evolucionando lo cual traspasé mi local a otros dueños por motivo de ir creciendo en lo que es el emprendimiento pero es acá, el lugar donde me vio crecer y emprender vendiendo pescado y marisco Cuando habíamos llegado a este lugar del Sindicato de los Delfines de la terminal pesquero, era un lugar donde realmente se vendía en carros, en cajas y fue una lucha muy grande para los dirigentes en ese momento por ir creciendo e ir innovando en cuanto a lo que es el emprendimiento local y es aquí el primer local que fuimos creciendo junto a mi esposa y mi familia que es donde Vitali, el primer restaurante que nosotros logramos obtener con esfuerzo y con sacrificio El año 2007 emprendimos yéndonos al extranjero en mi calidad como marinero mercante y logramos conocer cerca, estar en 33 países, más de 100 ciudades por el mundo y más de 200 puertos también y eso es lo que hoy en día refleja nuestro restaurante los recorridos que hemos hecho durante todos los lugares del mundo Luego, logramos llegar una vez más a nuestro sector que es el sector terminal pesquero de Coquimbo para seguir trabajando codo a codo en mi calidad como dirigente social y eso nos llevó hoy en día a seguir y continuar ligado a este sector tan hermoso de lo que es la caleta de pescadores y el terminal pesquero junto al sindicato independiente y el sindicato de los Delfines Que lo traje de niño acá a ayudarme y ahí él se va forjando su propio futuro a lo que ha llegado a ser hasta el momento Yo estoy también conforme con eso por lo que hice con él y como lo veo ahora, lo veo como un hombre emprendedor y con mucha visión de la vida Con el tiempo logramos con mi familia con mi esposa especialmente seguir creciendo como emprendedores y lo cual nos trajo después con el tiempo este emprendimiento que es Il Rincón di Vitali un nuevo restaurante en nuestro sector del terminal pesquero lo cual tiene los mejores platos y la tradicional, típico, churrasco marino el sándwich de pescado Acá donde me encuentro en estos momentos justamente en este lugar a las 7 de la mañana nos dejaba el bus en la carretera acá en la comuna de Ovalle y desde este sector, aquí en plena calle Vaticano en la población Magallanes comenzamos nuestra ruta para la venta de pescado de la cual hoy en día nosotros podemos decir con mucho orgullo que estamos agradecidos de la gente de Ovalle en mi caridad como comerciante y emprendedor Cuando nos convertimos candidato a alcalde por la comuna Puerto de Coquimbo nace la gran idea en nuestra calidad como candidato independiente ya que contábamos con tan poco recurso y en virtud de que hoy en día se contaminan las plazas los parques y las calles nace el Vitali Móvil para poder recorrer toda la comuna Puerto de Coquimbo una gran idea que es impulsada el día de hoy en esta campaña para convertirnos en el candidato independiente por la región de Coquimbo a diputado y hoy en día nos acompaña y hace el recorrido en todas las localidades y en todas las 15 comunas de nuestra región de Coquimbo Vitali Móvil Así de esta manera me despido donde les he presentado gran parte de nuestra realidad de nuestras vidas del cual gracias a ello a la gente de acá a su esencia a su verdadera identidad hemos logrado convertirnos en la persona que hoy en día somos y es por eso que les he querido contar todos estos detalles durante todo este proceso de gran parte de mi vida Muchísimas gracias Ricardo Vitali